Yo Alberto, llévalo una solita a mi vieja Hola, el labón para el labón Y dice, compa, claro, eso se le da la copa de Alberto por aquí, presente con Jalisco, viejo En la mesa de Rijón, ahí hay un soldazo Y el recinto social, ese ¿Qué es eso? Yo naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí ¿Qué cadena es tan hermosa? Todos mando Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Vuelve a ser un te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón, tu corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón, corazón Unidos como cadenas Corazón, corazón Acá, viernesito social Gracias, Salión Gracias, Salión Gracias, Salión Gracias, Salión